una chrysley 300 2006 8 cilindros hoy lo que acabamos de hacer fue que le hicimos cambio de aceite de transmisión cambio de aceite de motor hoy le pegamos una brillada una limpia una apolechada al motor aquí para un amigo como ustedes ven todo vea como quedó eso de bonito ustedes van a ver ahí bien apolechado quedó el motor después que así es que se dejó motor después que se brilla y se deja bien bonito como nuevo entonces listo se quitan aquí como ustedes ven la llave de este tonto ni el carro el carrito es bonito de harta fuerza un motor de ocho cilindros como ustedes ahí ven y observan vamos a prenderlo para que observen el carro todo en cuero tiene sunroof las ollas tiene La música está buena Tomarlo 2006 Ahora la voy a prender Bien callado Vamos a resetear Esta lucecita aquí del motor Con la computadora Que ya le hicimos el cambio de aceite y todo Como ustedes lo ven y lo observan El carro viejo Pancho Aquí lo tenemos Dándole Poniéndole make up Poniéndole maquillaje Para que se vea bonito Para que el parcero lo saque a buscar niñas